Vimos en los ensayos y preparativos de Premio Soberano. Allí nos encontramos con Clarisa Molina, quien estará conduciendo la alfombra roja y además se encuentra nominada como comunicadora destacada en el extranjero junto a nuestra Francisca Lachapel. Me siento muy emocionada, a veces ni me salen las palabras exactas para describir lo que yo siento porque de pasar a estar en mi sala mirando Premio Soberano, que es lo más importante para nosotros, o sea, es un toque de queda aquí en el país, a estar en esta plataforma donde estoy sola conduciendo con Miralba Ruiz, que fue mi maestra, para mí es un orgullo, o sea, todo el elenco espectacular, toda la producción que conlleva todo esto, la energía tan bonita que se respira aquí en la República Dominicana, o sea, es un sueño concretado. Nos encontramos también con Claudia Azuleta, su estilista, y esto nos adelantó en exclusiva de cómo irá vestida Clarisa a la premiación. Esta vez vamos de la mano de Alejandro, entre rojo y negro. Amigos, en esta premiación tendrán participación especial artistas como Daddy Yankee, que traerá la fiebre del Dura, también estará Ozuna, Nati Natasha, la artista mexicana Yuri, y el salsero de la juventud, Víctor Manuel. Recuerde que todos los detalles de esta premiación lo tendrá en primicia aquí en Despierta América mañana, y me despido desde la República Dominicana para Despierta América, Moisés Salcé. Gracias, Moisés. Pues ahí lo tienen, la verdad que qué orgullo, ¿no? Porque dicen que no hay nada mejor que te reconozca tu tierra.